¡Aplausos! No me tengas piedad, compasión, ni temor, si me dices te olvido, no te culpo ni riñón, y te doy el injusto de vida. Mi dolor, partiré canturriando, mi poema más triste, cantaré a todo el mundo, lo que tú me quisiste. Y cuando nadie descubriré mis tensiones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano, y allí moriré. No sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos, partiré por las ruedas. Que no quieres un final, pagaré siempre, siempre, partiré sin enojo, y mis labios sin besos, mirarán un abrigal. ¡Aplausos! 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 Un levanto.